Bienvenidos a un nuevo episodio que tiene que ser broma Vamos que nos vamos, papá Salsita, un reggaetón El siguiente en hacer la foca soy yo Podrías hacer el balleno, la verdad Pues aquí estamos, un nuevo episodio Otra semanita más Quiero unas vacaciones Sí, no estaría mal Es que no quiero veros en dos semanas De verdad, ojalá Ya hemos contratado contigo y con María Aparte del alquiler El alquiler no, pero la luz Ahora que han limpiado los filtros, la verdad Ya la verdad, se agradece Era un podcast sin filtros O con filtros sucios Más con filtros sucios que otra cosa Con la lengua sucia, más bien Episodio número 22 Sí, sí, vamos Mirando a unas cifras ya De haber estado bastante constantes Hombre, 22 semanas son Para quien no confiaba Cinco meses y dos semanas, ¿no? Sí, el primero se subió Creo que fue a finales de enero Febrero Pues estamos ya en julio Pues sí, por ahí va Nada mal, oye Bastante constantes Estamos yendo para lo que Sí, sí, sí Para qué es lo que somos Bueno, pues vamos a ver Cómo ha ido nuestra semana, ¿no? Bueno, si quieres empezar tú, Iván Que te veo hoy hablador Pues es que mi semana Bueno, la semana pasada tú Exámenes, cállate Claro, cuéntanos ¿Qué tal tus exámenes? Cuéntanos Fueron bien Menos inglés que me han dado Trastras por detrás, Sergio Somos tú y yo los ingleses del podcast A lo mejor me reí del podcast Ahora ríete de mí Bueno, practicaremos en Luxemburgo Yo es que soy bueno Yo no soy de meterme contigo Of course Sergio, manda por... Es que eso te pasa por hacer las redacciones Con el chat, GPT Que no, bro Que me han reventado en el speaking, Sergio Ya, es que... El reading y el writing, perfecto Pues yo el speaking en el examen Me salió muy bien, ¿eh? Pues yo no Pues tardarán mejor que yo Si yo palmé en el listening Ahí fue donde palmé yo en el examen Pues me han ido... Los demás exámenes Los demás exámenes bien O sea que tranquilo Y el fin de semana, pues eso Viendos como yo Hago los exámenes Y vosotros disfrutones Bueno, este fin de semana Vamos a disfrutar Porque ¿Qué va a pasar este sábado? Correcto Es mi cumpleaños Un aplauso Hombre, quiero que todos le felicitéis Claro que sí Cuando estéis viendo este episodio Ahora ha pasado un día Pero podéis felicitarle Ese día te saldrán cuatro canas Si podéis felicitarme en los clips Mejor que los posiciona ¿Sabes? Pero felicidades, felicidades En distintos clips ¿Te das cuenta que todo lo basamos En los putos clips? Mi vida es el podcast Digo obsesionado con los clips, bro Ay, Dios mío ¿Vuestra semana qué tal? Bueno, ¿qué tal, Ricky? Trabajo normal, ¿no? Cuéntanos Yo estoy muerto, matado, ¿eh? No, este... O sea, a Ricky no lo habéis visto Pero literalmente lleva como 10 bostezos En 10 minutos O sea, a bostezo por minuto Yo estoy esta semana KO Pero es que también empezamos a grabar Algunas horitas, tío Que... Sí, después de todo el día Son las 11 de la noche Trabajar Desde las 9 y algo que habéis llegado Porque os ponéis a cenar aquí Y haceros la pasta rellena, Sergio Claro Tú te lo tomas con calma Para una vez que te tengo que esperar yo a ti Con la cena Yo no me has esperado Madre mía de Dios Hay veces que me traigo a la cena Y le digo, Iván, o empiezas O empiezo O se me enfría la comida Mis queridos oyentes Sergio A Sergio Quedamos aquí a las 9, 9 y algo Y siempre se quejan de que se van todo tarde Digo, coño, pues venimos con la cena hecha Cenamos rápido Y no vamos Pero si es que nunca cenamos rápido Empezamos ahí una tertulia Podríamos grabar la tertulia Pero porque somos familia Somos amigos Tío, habrá que... No recordar lo de Tienes Poco Esto no es un trabajo, tío Habrá que hablar, ¿no? De las cosas Bueno, pues eso Estás reventado, Ricky Estoy muy cansado Estás deseando irte a tu casa a dormir Sí, la verdad Pero es que... Lo peor es que hasta el domingo no voy a poder dormir Decir No me ponga alarma Duermo hasta que el cuerpo diga basta A lo mejor... La puta semana, tío No he descansado nada Te iba a decir que a lo mejor influye en las dos potillas de Jägger Que te enchufaste el fin de semana Y empezaste la semanita Me ha cansado y todo Puede ser que venga todo por ahí, ¿eh? Bueno, ya entraremos en... Ahora entraremos Que, bueno, para quien no lo sabe No vamos a hablar de la velada en este episodio Lo grabaremos en otro mini vídeo Para sacarlo Y que nos haga un vídeo súper largo Porque... Para quien no lo sepa Sergio, yo y Jorge Fuimos a la velada Fuimos a la velada Como si no supieran ya quién es Jorge Lo hemos hablado 35.000 veces de él Sergio, Jorge Nuestro diseñador El que hace los logos El que nos hace, nos edita y de todo Y editor, sí, eso es Un besito Se me ha metido alguna Algún día veremos los frutos De estos sacrificios que hacemos De a estas horas grabar El día que moneticemos es para él Sí, básicamente Dejaremos de tener un gasto nosotros También estará bastante bien ¿Y tú? ¿Y tú, Sergio? Pues... Yo la verdad es que no me aburro He de decir que... No, no, aburriste no te aburres No me aburro, salgo de trabajar Me voy a entrenar Ahora empieza con el horario de verano Que se agradece Trabajo de 8 a 3 Como un funcionario vaya Parejo un funcionario Sí, eso iba a decir Y lo único malo es que cuando quiero llegar a casa Son las 4 de la tarde Y estoy sin comer ¿Pero almuerzas bien o no? Ya, Sergio, pero es comer y te haces un siestón con el aire Que si quieres, que flipas Ya, pero si duermo mucho Luego me cuesta dormir por la noche Entonces intento no dormir O al menos me tumbo media hora, ¿sabes? Antes de ir a entrenar Pero no te quejes de vicio Que ese horario está de puta madre No, no, sí, sí Yo lo sé que es lo mejor Lo que pasa es que el transporte público de Alicante Deja mucho que desear Y más a lo que está todo cortado No puedo estar en la parada del autobús Esperando media hora Eso es para hablar Lo que hayan cortado la Rambla En verano En pleno verano, tío Con todo el turismo que hay Yo creo que el becario es el que tomó la decisión Porque los demás estaban de vacaciones Yo, mira, pensé Cuando vi que habían hecho toda la remodelación esta De esto de cerca del puerto El paseo del puerto El paseo del puerto Que ha quedado súper guapo Que ha quedado súper chulo Y dije, joder, qué bien Han empezado a hacer antes de verano Para que cuando lleguen los turistas Se puedan aprovechar Y puedan disfrutar y tal O lo pillen en obras Sí, que lo van a hacer Obras en otro lado también Bastante clave, de hecho Oye, por cierto Alicante es una de las pocas ciudades Que tiene pocas calles peatoneses Peatonales, ¿no? Es como que La calle Las Setas y un poco más Están haciendo más, ¿eh? Tienen un proyecto ahí en Alicante Que van a hacer muchas zonas del centro Peatonales Es que Maisonave Aunque yo creo que sea un estropicio Sería clave que fuera peatonal Eso se llenaría Sería el centro de todo Hostia, pues tú dirás Sí, sí, sí Pero cómo cortas ese flujo de... Claro, ¿dónde desvías ese tráfico? No sé Pues que estudien Y que hagan lo que tengan que hacer A ver, eso también lo hacen Para que la gente coja menos el coche El centro esté Sin tanta contaminación de coches y tal Bueno, yo creo que va por ahí Más o menos Pero bueno, hoy tenemos muchos temas De los que hablar Como por ejemplo La amistad Ayer, anoche De hecho Que bueno Tuvimos reunión de sabios ¿No? Sí Podemos decir que cada vez que nos pasa algo A cualquiera de nosotros No vamos a decir el qué Pues nos reunimos Sacamos tiempo hasta debajo de las piedras Mira, me da la vida, tío Es el único momento que hacemos De verdad para juntarnos Y además sin planificación de dos semanas No, no, no Es decir, tal día, tal hora En tal sitio Y punto El mismo día Y da igual lo que tengas Pero es bonito Es que es muy fácil Estar en las buenas Las redes sociales Que son la pedazo Es que son una mierda, tío En ese sentido ¿Te crees que tienes mazo de amigos Y luego en la hora de la verdad? Te comen los mocos Eres una mierda Eres un gilipollas Tienes cuatro amigos del TikTok Tontito Subnormal Bueno ¿Qué es para vosotros la amistad? O sea, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo es para vosotros ese vínculo con una persona O con varias personas Que al fin y al cabo En algún momento Se hacen parte de tu familia ya? Pues eso Es que a mí me dais la vida, macho Yo ¿Te vas a emocionar? Bueno, eso me lo dejas a mí Bueno, mira Voy a contar una cosa Cuando nos fuimos a Valencia De viaje Cuando los Lo de los setos de Carlos Correcto Un día lo contaremos Estaba colocando el tripo de yo Para hacer una foto grupal De estas contemporizador Vale, creo que es de las pocas veces Que te he visto emocionarte Ese momento es Sí Por favor, pon la foto Hay que poner la foto aquí Para que la vean Sí Nada Estaba colocando el móvil Para hacer la foto bien Y de Verlos ahí encuadrados Y todos juntos Sonriéndome Esperándome Me emocioné Se le cayó lágrima Que lo vimos Y yo así Me cayó la lágrima Y digo Hostia Y no iba a ciego No, no, no Estaba muy bien Es la primera vez Que me he emocionado De algo Que estaba viendo Y digo Dios Lo estaba viendo desde afuera Y digo Joder, que guay De hecho Sin ir más lejos El primo de Benito En hogueras Nos dijo Tal Es que de verdad Vuestro grupo es muy guay Porque no hay tantos grupos Tan unidos Con una relación tan sana De entendernos todos Empatizar todos De ir todos a una Y dice que Lo ve muy importante Y muy complicado de tener Y no todo el mundo Tiene esa Esa suerte Claro Yo viviéndolo desde El último integrante Que fue El que entró en el grupo Y todo eso O sea Yo sentí una conexión O sea Que cogí confianza Muy rápido Tío Y también me gusta Que cada uno Es de su madre Y de su padre Tío Y tenemos disparidad De opiniones Y me encanta Sí Y todas las aceptamos ¿No? En plan Eso es lo bonito También somos personas Muy abiertas O sea Tampoco pusimos mucha pega En Joder Va a entrar una persona nueva Tal De hecho Eso es difícil Porque hay cada grupo Que dices Tu madre mía Sí, sí Eso es Que te hace Un examen Va a entrar en ese grupo En pasar por el aro de fuego Si manda cojones Pero bueno Eso también pasa Sobre todo cuando cambias Cuando éramos más pequeños De instituto Y cosas así Se nota mucho Eso también Yo lo que valoro Es eso Que tengamos momentos De fiesta Pero es que considero Que para la fiesta Todo el mundo está Disponible Disponible Y para escuchar Algo que no te gusta Y que tienes que animar a la persona No todo está No, ya no solo animar Sino decirle cosas de Pues mira Esto lo estás haciendo mal O esto tal O esto lo tienes que cambiar Hablamos bastante claro Sí que es verdad Joder Somos súper sinceros La verdad Le guste o no a la persona Se lo decimos Desde luego Hostia Y como nos pasgamos a veces Porque ayer fue No, no Es que cada vez Ayer hicimos ronda No, no Pero es que siempre que nos reunimos Así en plan Serio Entre comillas Es en plan Tú esto, tú esto, tú esto Tú esto y tú esto Y en plan Bro ¿En qué momento hemos recibido Por todos los lados? Te estás riendo Pero cuando toca tu turno Te dan por todos lados ¿Sabes? Se te cambia la cara Sí Y además ayer Las conversaciones No, no digáis que hablamos Pero fue una de las conversaciones más Más de decir Qué mayores nos hemos hecho Sí, tío De verdad Paramos un momento a hablar Y digo Hostia ¿De qué coño estamos hablando? Sí, sí, sí Totalmente ¿En qué momento hemos parado A hablar ya de estas cosas? Yo he de decir Que me gustó mucho Y dije Joder En plan Llega este momento No vamos a entrar en detalle Por lo que pueda pasar No queremos Anticipar sorpresas Pero Pero joder Mola un montón Ver cómo hemos ido evolucionando Y que estemos todos juntos Para ver ese momento Claro Pero es que estamos ya entrando En la adultez Está feo que lo diga yo A ver Ya estamos realmente Ricky Pero es que tú No te das cuenta todavía Pero tienes 25 tacos Máquina Yo no sé cuánto quieres hacerte adulto Pero Igual ya está siendo hora Soy un niño grande Un niño grande 2 Es como la película El niño grande En la película Pues sí Disfrutamos de estar juntos Y ya está Sí que es verdad Que conforme me vaya pasando el tiempo Será más difícil Por las circunstancias de cada uno Yo creo que Es complicado que todos Con determinada edad Acabemos viviendo todos en el mismo sitio Es muy complicado Ojalá Pero Bueno de momento va bien la cosa No creo que nos vayamos muy lejos Y también Y tanto Bueno Podemos decirlo Bueno Bueno no sé Si lo quiere decir él Decirlo Decirlo Bueno Digamos que Iván le está gestionando La nueva vivienda Para Ricky Me voy a comprar Una casa Bueno Es una meta Ricky Es una meta de aquí A final de año 6 de julio Lo veremos en diciembre Ricky quiere comprarse una casa Antes de que acabe el año ¿Lo conseguiremos? Ya veremos Ese es el objetivo A ver si Si es posible Yo voy a poner todo de mí ahora Y yo todo mi dinero Todo lo que tenga De hecho Que ese mes va a tener que vivir aquí Para comer Porque si no lo va a poder O debajo de un puente En lo que pille Lo que sea ¿Y tú cuando te vas a independizar Hablando de esto? Yo De hecho le dije a Ricky De irme con él Pero no me acepta Como animal de compañía Así que Es que ahora Como me tengo que sacar un carnet Solo tengo que sacar un curso Para tener al animal de compañía De cuidar de perros Sí Bueno Pero es que Yo todo lo que pueda ahorrar Voy a intentar ahorrarlo Tío Yo lo siento Pero es así Y de hecho lo comentamos ya En el episodio De este De Joaquín De que Es muy complicado A día de hoy Que una persona de nuestra edad Se pueda comprar una casa Por sus propios medios Evidentemente A todos nos hace falta Que nos ayuden nuestros padres O tus tíos O tus abuelos O lo que sea Para poder dar el paso Desgraciadamente Desgraciadamente Porque es una pedazo de mierda eso Sí Pero bueno No sé Es que por ejemplo Mis padres Creo que en 15 años Tienen la casa pagada O sea Antes en las hipotecas Era barato también O sea Era así No sé Otros tiempos Eran otros tiempos Ya era mucho más sencillo Todo Todo era más sencillo Sí, sí, sí Totalmente Hoy le estábamos hablando Con el camarero Del bar donde vamos Riquillo a tomar café Grande Un saludito para el Oscar Me decía Iván ¿En serio la gente sigue comprando? Y digo Oscar Pero es que es normal O sea Al fin y al cabo No vas a estar toda tu vida En el mismo sitio Con tu familia No tendrás que salir del nido Es la única inversión Que nunca Va a dejar de hacerse Porque es que Es una necesidad básica A la vez Es una casa Que no te queda otra Y si no quieres pagar un alquiler Y que vaya un saco Y iba a decirte Que sí que para que Como la gente no tiene el dinero Para comprarse una casa Vive de alquiler O sea Ya pero Sergio El alquiler Es que sí Ya lo sabemos todos Que el alquiler No es la mejor opción Pero que es lo que Se lleva más a día a día O sea Tú como Tú Ya cambié de tema Pero es que Me parece interesante ¿Tú como Te ves? Bueno Me gusta saber Cómo estamos ahora mismo Sí, sí Cómo lo podemos separar esto Para que se entienda Pero Yo lo haría En plan ¿Cómo nos vemos ahora mismo Los tres en este momento actual? Por ejemplo Rollo Estado físico Estudios Trabajo Los pilares ¿Cuáles son? Joyar y dinero del banco ¿No o qué? Hola Yo hubiera podido Ojalá podamos hacer esas entrevistas A la gente que invitamos Sería curioso Pero sería un poco de copiarnos de otros Momento actual Pues estoy en un momento actual Que después de todo lo que pasé mal Estoy en un momento que estoy bastante contento No lo vamos a negar Y yo creo que se me nota 2023 te está viniendo bastante bien Me está viniendo de locos Porque el año pasado fue caótico O sea es como una renovación De la vida y de todo De estos seis meses Lo que has vivido En plan Viajes Yo es que lo dije No sé en qué capítulo fue Pero lo dije Dije Yo después O sea yo me acuerdo que llegué A noche vieja Que estábamos juntos Para variar Y yo dije Vale Este año ha sido una puta mierda 2023 tiene que ser mi año Y de hecho Lo estoy enfocando A viajes Experiencias Locura A pasármelo bien Es proyección Mira que yo esta mierda No las hago Pero yo este año voy a hacer un recap Que eso va a ser Que vamos Va a ser una locura bro Ni la Paula O la Lola Lolita Con las historias Macho Sí Qué pesadito eres Así que como me veo ahora Pues me veo muy bien Me veo feliz Me veo físicamente mucho mejor Y sí que es verdad Que estoy ahora en un momento En un poco de En lo que es El ámbito laboral Un poco estoy ahí Dándole vueltas A ciertas cosas Intentando mejorar Sí Que nunca estaré más Sí Estoy ahí Pues da el paso Te lo recomiendo Estoy viendo qué hago Bueno de hecho ya sabéis Que he tenido ahí Una llamadita De Papá Noel Esto Royab lo vea O no Sí, sí Totalmente Lo va a ver ¿El qué? Royab lo ve Pues igual alguna persona Y si lo ve Pues que se lo piense Porque al final pues No sé No a ver Tampoco voy a estar toda mi vida allí Eso Hay que seguir creciendo Así que por nada Por lo demás Bien ¿Vosotros qué? Ricky Yo cansado Físicamente flaco Venga Momento actual ¿Cómo te encuentras? Físicamente me veo feo No Físicamente muy bien La verdad que Después del proceso De volumen De año y medio Que hice Y de este proceso De definición Físicamente Para mí estoy En top Momento top Físicamente Estoy en mi mejor momento La verdad que sí Y por lo demás Profesionalmente muy bien La verdad que He bastante sentado Con ganas de proyectos Con el tema de la ropa Y todo eso Y con el centro Se vienen cositas guays Se vienen cositas Y progresión Al fin y al cabo Profesional Que eso siempre viene bien La verdad Y esto Tampoco ¿Y tú Iván? Yo es que Dices el cambio También hace poco Así que también Tienes más cosas No Laboralmente Es que no Por eso te digo Que te lo recomiendo Si necesitas Seguir creciendo Yo Bueno Yo creo que Las circunstancias Se dan Y cuando tienes que dar el paso Lo sientes así Lo das Porque si no No tiene sentido Pero yo lo di bien Entonces laboralmente Es la primera vez Lo estaba pensando el otro día En el baño La realidad Ahí es donde más Más reflexiones se hace Totalmente Es la primera vez Que tengo un trabajo En el que me veo Haciendo carrera Con proyección De donde quiera tirar Y eso nunca Hasta ahora No me había pasado No sé cómo lo veis vosotros Si os veis ahí En el trabajo O sea Si veis un techo O si pensáis Que podéis tener mucho más A ver Es que tú En la academia No tenías más Estaba tu jefa Y ya está En mi caso es igual Lo mío está Yo estoy en el departamento Está jefe de departamento Está la jefa De todas las De todos los PMOs Y tal Y luego está Jefe de oficina Y ya el CEO De la empresa O sea No hay Que no es tan fácil Y la edad media De los jefes 40 años 50 40 O sea Que está complicado Yo también O sea Se podría decir Que tengo un techo También Ya Visto así Aunque la empresa mía Sea de 125 trabajadores O no sé cuántos somos Pues yo Laboralmente a Ricky Siempre le he dicho que Podría O sea Yo a Ricky Sí que lo veo Montándose algo Ahora mismo Está disfrutando El momento Y está Pues ganando Su dinero Y sus cosas Pero yo a él lo veo Sí En algún momento En algún momento O sea Pero bueno Yo por ejemplo En mi puesto de trabajo En mi trabajo Sí que veo proyección De futuro ¿Sabes? Lo que pasa es que eres subdi ¿No puedes subir a dire? Sí Sí que se puede Sí ¿Y tu jefe? Si Luis da un paso al lado ¿Tú crees que daría ese paso? O puedo montarme yo En un centro En M4U también En otro lado En Campello ¿En Campello o dónde? O en San Juan Sí No en San Juan no San Juan hay ya demasiada competencia Yo creo Claro Eso siempre está la opción Y sé más o menos El capital que hace falta O sea Ya ya Sí sí De hecho lo entrevistamos Que tenéis en la descripción De nuestro canal En general estoy de puta madre La verdad ¿Y qué te da felicidad A día de hoy Iván? ¿Qué es lo que...? Pues mira Lo único que me falta Para sentirme completamente Ya que no me falte nada Es volver a hacer deporte Porque me estoy dejando Pero me estoy dejando Y estoy bien Es decir No he visto un cambio Muy muy degenerativo Entonces A ver Yo te he visto sin camiseta Y parece la barriga del falete Madre mía ¿Te estás metiendo con mi barriga Sergio? Sí Podemos hacer un asado argentino Con tu pancetilla No María me está rellenando Para hacerme en Navidad Es que María Pavo relleno María te cocina muy bien Porque tú cocinas No cocinas Bro yo cocino más que tú Sergio Qué broma Sí Por lo de la otra Bueno Sí Lo único que me hace falta Sí De lo único que no estoy orgulloso Es que no estoy haciendo deporte Y la gente lo sabe Porque ya lo he dicho También es importante también eso Sí 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 Totalmente Porque despeja la mente Y últimamente como tengo más estrés Y ahí las reflexiones no solo son en el baño También son a veces andando Pues saliendo de andar solo O como hace Ricky Que se va a la playa a andar solo Sí Y por lo demás Pues tío Con ganas de seguir haciendo carrera Ahí en el curro Acabar la carrera Y dedicarme solo al trabajo Y a seguir Yo qué sé ¿Y a ti qué tal la felicidad A día de hoy Ricky? Pues a mí La felicidad Qué palabra más grande Me acabas de decir ¿Qué es la felicidad? A mí la felicidad no era Me la dio un purito Y el Jagger Eso me dio felicidad pura Eso fue tu Tu cóctel Molotov Sí Yo me enchufé el purito Y el Jagger Y está así Y le dije Ricky Ya estamos Este momento Para mí la felicidad Quien escucha esto va a decir Madre mía Qué puto es alcohólico Para mí la felicidad Es la reunión que tuvimos ayer todos Por ejemplo ¿Estás adelantado? ¿Sabes? Lo iba a decir Sí tío Porque sé que hemos entablado una amistad Y que eso ya Para mí desgracias Para toda la puta vida Os tengo que aguantar Qué barrasada ¿Barrasada? Qué barrasada Pero sí tío Son esos pequeños momentitos Por ejemplo Lo que decías El paseo por la playa Por las mañanitas Tío Yo me cojo mi botellita de agua Sin camiseta Que a ver si me quito Este blanco nuclear Que a ver si lo consigo este año Todos los años digo lo mismo Que eres Kiri Que eres Kiri El pigmento de la piel No es el mismo Soy mezcla coño Soy un híbrido Eres Un Pokémon Un mestizo Un paseito por la playa Tío Por ejemplo A mí me encanta pasear por la playa Pero en invierno y en verano Siempre que puedo me voy Y a mí lo que me gusta Es la playa Mucha vista Tío Rincón de la zófora Sí Por ahí tío Me doy mi paseito Y yo Me voy a mi casa Ya feliz Por ejemplo Eso mola Eso los de Madrid No ¿Ves? Bueno pues Como no me preguntéis Me adelanto ¿Tú cómo estás Sergio? ¿Qué te da la felicidad Sergio? Me adelanto Me adelanto Soy muy tontos los dos Soy muy tontos Pues como ha dicho Ricky A mí los momentos Son los que estamos Los seis Porque tenemos que estar los seis Si no no es lo mismo Si no te lo juro Que falta algo Es como que No sé Es como Un partido de fútbol Viéndolo sin una cerveza O Yo qué sé No sé O entrenar sin Las med como ocho Por ejemplo Que me he comprado Pues eso Estar juntos Es que me da igual Estando en una puñetera mesa Sí Hablando Ayer estábamos en una puta mesa Con un bocadillo Un bocadillo Y ya está O sea no necesito más Y a la fresca Sí También por ejemplo Me gusta mucho comer En plan disfruto mucho Cuando estoy comiendo En plan irme a comer A un sitio O lo que sea Cuando estuvimos comiendo tortillas Que fuimos catadores Profesionales de tortillas Y en Madrid Yo qué sé Por ejemplo Un sabadito por la mañana Que me hago mi cafecito Ahí y tal Me siento tranquilamente Porque por la mañana Literalmente Me hago un shot En plan Un chupito de café Y para arriba Me voy Y no lo disfrutas tanto Y yo qué sé Ahora por ejemplo Los días de playa También me dan felicidad En plan me dan paz Me gusta mucho también Tomar el sol Este sábado Sí que vamos a estar a gusto Ahí con las sillitas Y ya que vengan Cuando quieran Les dije Mi cumpleaños No quiero No me tienes que celebrar Lo que quiero Es que nos vayamos a la playa Como montamos un campamento gitano Ahí está Y ya Que nos está viendo Que nos deje una puta Por favor Dejarnos una carpa Tío Una carpa Si alguien tiene una carpa Que me la deje Bueno Es que ya lo van a ver el domingo Ya que Marta La carpa no la hemos conseguido Para futura Que alguien nos regale una carpa Por favor ¿Alguien le puede decir a Ricky Que cuando vas a necesitar Una cosa una vez No hay que comprarla En plan Es que Le daba igual Vale 100 euros la carpa Nadie tiene carpa Pues compro la carpa Pues la compramos Me dice Iván Yo qué sé 40 pagos cada uno Ya la compramos tal Digo Ricky Déjame en paz Deja de consumir Es que no para Tío Hoy No es lo mismo Hoy tenía comida Preparada Y me dice Y si nos hacemos un bocadillo Ahí en el bar Y esto no lo ponemos de cena Digo Ricky Para Pero es que es verdad Pues hoy no has gastado ¿Cómo que no me he comprado Tres porciones de pizza Para cenar Bueno empezamos con la noticia Porque yo Hablando de gordos Sí Que no llego a estar Como un cachalote Pero Pero madre mía Qué cachalote he encontrado Yo estoy deseando Que me cuentes No no Ojalá me encontrara Yo ese cachalote También te digo No no En las Islas Canarias Ojalá ser biólogo marino Porque creo que son los que Bueno no sé Ahora nos cuentas Dime Islas Canarias No sé en qué isla has ido La verdad Ni puta idea Pero en una de las islas Tío Que más te da la isla que ha sido Si lo importante es la noticia Han encontrado un cachalote Varado en la costa Ojo que bien hablan ¿no? Y se ve que cuando lo han abierto Va a hacerle la autopsia O iopsia O lo que sea Se han encontrado Que el cachalote Tenía dentro O sea Se había comido Un puñetero Tesoro De más de medio millón de euros Sergio Nos podía haber tocado a nosotros No podía haber caído aquí En mucha vista Ya podía haber pasado aquí En la playa de San Juan Eso pasa porque creo que cuando Un animal de esa envergadura O un animal Rollo delfín O cosas así Se encuentra muerto En la playa Pues creo que el procedimiento Es hacerle una autopsia Y ver de qué motivo Ha fallecido ¿Sabes? Y normalmente siempre encuentran Plástico y cosas dentro ¿No? Rollo todo contaminado Yo creo que lo último Que se esperaban Es encontrarse Medio millón Vale Y ese Bueno valorado En medio millón Y ese tesoro ¿Quién se lo queda? ¿Quién es justo que se lo quede? Creo que va por En función de En qué zona Y en qué aguas Porque os acordáis Bueno yo lo sé Porque mi padre es de Cartagena La que se montó Con el tesoro este Con las monedas de oro Que sacaron los De Estados Unidos Y demás Eso se supone que Según en qué mar Y en qué aguas Y no sé Qué coño de historia De qué En este caso De qué galeón y tal sea Pues va A porcentajes En este caso Lo han encontrado en España Con lo cual El gobierno Bueno es que ¿Quién se lo queda? Me refiero a De España ¿Quién cojones? Creo que el que lo encuentra Se lleva un porcentaje Normalmente Porque evidentemente Se encuentra todo el tesoro Pero si es un tesoro Será antiguo Y se pondrá Y la mayoría Se lo lleva el Estado O sea eso está claro No no sé El Estado siempre gana El Estado se lo lleva Sergio yo nunca he tenido Que buscar un tesoro Porque tú eres mi tesoro Oh Qué bonito Qué pelota que es Sí Ha sido tan pelota Que no me ha hecho Ni ilusión Qué fuerte O sea me parece Fuertísimo que el animal Se haya tragado Un puto tesoro Pero entiendo Pero entiendo que sería Un tesoro antiguo En plan Sergio digo yo Pues ya saben Porque se ha muerto Se ha tragado Se ha tragado Las monedas Un barco pirata Con el corsario Ahí de barba negra Muerto Y claro Sacaba la espada En la yugular Ha ido a cagar Y se la ha ido de madre Bueno dentro de poquito ¿Qué? Que te vote chapote No sé qué va a ser Que dentro de poco Votamos tío Vale Otra vez ¿A quién vas a votar tú Sergio? Yo he de decir Ya lo sabéis No Yo he de decir Que lo El que más miedo tiene De que me toque la mesa electoral Es A mí Porque me pilla Literalmente de viaje Pues a joyagua Pero he de decir Que si no tuviera ese viaje Viendo esta noticia Igual No me importa tanto Y es la siguiente ¿Vale? Si te toca este año Bueno Ahora en septiembre En julio Perdón La mesa electoral El 26 Te dan Una entrada A portaventura gratis Toma marketing viejo Eso te iba a decir Agüita la campaña de marketing A ver Yo ya puestos Ya que me voy a joder Joder Pues si me llevo ese bonus De puta madre Oye mira Escucha Mejor Los sorteos están hechos ya Los de las mesas electoral Claro la cosa es Te dan una No te van a dar dos A ti A la persona Que le ha tocado Cómprate la otra entonces Bueno A mí me parece De puta madre Sí a ver Ya que te joden el verano Por nuestro Imagínate Que estás de Un madrileño Que estás de vacaciones En Menidor Y le toca irse a Madrid A la mesa electoral Habrá gente que le suele Apoya a Portaventura Pero eso es solo La comunidad valenciana O es en toda España No no Toda España Ah vale 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 Joder me no da promo También No pero el que sea de Galicia Por Portaventura Te digo yo lo que le va a importar Sabes Pero bueno A ver un viajecito a Barcelona Tarragona En Chalou Por Portaventura Todo en uno Bueno pues Cádiz Está más lejos Cádiz Cádiz Madre mía Yo iba a cantar el cántico Yo sabía lo que iba a hacer Pero está claro que tú no lo has pillado No Vale hacemos la tuya primero Es que yo iba a hacer el cántico que hacen en los encierros Tío Venga anda igual Canta tú Canta tú Y hacemos la percusión No pero canto la del 1 de enero tal Ya está saliendo las nubes Que va a llover La percusión Venga Una Dos Y tres 1 de enero 2 de enero Joder 3 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio San Fermín A Pablo La voz de ir Ya está ya está ya está corte A Pablo Luego dice que se queda sin voz Con una media y un calcetín Ha venido mediafónico San Fermín es 7 de julio Espectacular Cómo me gustan los San Fermín Tú correrías Yo no corro ni de coña Pues te juro que es un sueño que tengo Correr los San Fermín Fuera bromas Tampoco es un sueño tan difícil Tú que está abajo Tú que está abajo eres un oso Viejo No sé cómo lo ves Pero Es un hijo de puta El cabrón El giliboyas Ahora es un híbrido Lo ha dicho él mismo No es que eso diga yo No es por nada Pero los toros Tienen más cardio que Ricky Es un cabrón Pues te lo juro Tío A mí me encantaría Correr los San Fermín Y toda la vida Mis padres te lo pueden decir Le he dicho Uno de mis sueños Va a ser correr los San Fermín Yo voy y te espero en la meta Pues bro En la plaza de toros Ves haciéndolo ya Porque con 50 años No lo vas a hacer Lo que tengo 25 cabrón Ya bueno Pero la gente normalmente Lo hace con esa edad ¿No te vendrías Sergio o qué? Yo no me importaría Yo ya estuve allí Sí pero correr los San Fermín No me pilló en fiesta a fiesta Pero creo que fui unos días antes Si no recuerdo mal Y es una locura El ambientazo que hay allí La verdad Y he de decir Yo tengo una anécdota De los San Fermín Y es que yo de pequeño Cuando era Tenía no sé 4 o 5 años Yo pasaba los veranos En el pueblo de mi madre En Caudete Un beso a Caudete Un besito Caudete un abrazo Creo que somos El podcast que más promociona Esto a Caudete jamás Sí sí desde luego Me van a hacer embajador Te van a poner un nombre a la plaza De hecho ahora en septiembre Son fiestas El concejal de fiestas Que nos invita allí Coño Sí Estaría bien Eso que cuando yo era pequeño Como pasaba el verano allí Pues me levantaba con mi abuelo Y me ponía ahí entre sus piernas Y me levantaba pues eso Cuando empezaba Que era súper pronto Y me ponía a verlo No antes No 8 A las 8 Bueno creo que es que Creo que sea a las 7 me parece Sí Era más pronto Sí Y nada Y me ponía a verlo con mi abuelo Y es como una tradición que tenía Yo te he dicho Mañana teletrabajas Póntelo En una pantalla coño Sí sí Yo una tradición que tengo Es siempre que puedo Mañana no Porque entro a trabajar A las 7 de la mañana Pero es verlo con mi padre Yo todos los años Lo veo con mi padre Todos los años Pues yo como mi abuelo Como pillaba Hay pocas cosas más españolas Que los San Fermines No Tortilla y patatas De hecho Van muchos guiris también A correr Y así van Van borrachísimos Y luego les pillan todo Pero eso está ya muy muy Regulado No creo que entre cualquiera A correr De hecho no lo recomiendan Hay límite de aforo Incluso ahora ¿Y cómo lo eligen eso? ¿Por orden de llegada? Los piqui blime Tío Pues los San Fermines A mí me parece una fiesta Espectacular Está guay A mí me encantan los San Fermines Tío Me veo todos los encierros A mí De pequeño Me daba rabia Cuando lo veía con mi padre También No lo veía todos los años Ahí rollo tradición Pero me daba rabia Que La canción de 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de baile Al cumplir años Yo lo he hecho De julio Que los putos San Fermines Fuera el 7 de julio Y digo Joder mierda No podría ser un día más tarde Mierda Hay algo más importante ¿No? Claro joder O nacer el 7 o el 9 Pero el día siguiente Coño No veo la Entonces ¿Cuántas corridas Se hace? Corridas no se llama ¿No? Opa Cuidado Cuidado con esa palabra No ¿Cuántas veces Encierros ¿Dos? ¿Tres? Son 7 Una semana Son 6 Bueno entonces Podemos ver alguno Coño Claro Yo veo todos Aunque no los vea En directo Los veo después Además y luego en el telediario Siempre pone el tiempo Que ha tardado Todo 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 Siempre hay incidentes Los incidentes Tal Sacan un tramo De cómo ha sido Y eso Eso todos los días En el telediario ¿Algún año ha saltado La barrera El toro? Hubo alguna No sé si fue En las noticias Salió una vez Que el toro saltó Pero creo que era En una plaza de toros En la plaza de toros Sí que pasaba más de una vez Con toreros Pero en los encierros Creo que no No me acuerdo Creo recordar que no Pues nada Bueno vamos a cambiar de tema Vamos a inaugurar La sección Por excelencia La sección Sergio Más ilusión la hace a Iván ¿Cómo se llama Ricky? Me hace mucha ilusión la verdad Se llama consultorio Ahora en serio No no Ahora en serio Ahora en serio Sergio Ahora en serio Ahora en serio Todos serios Todos serios Vale Vale Nada Eh Inauguramos Vamos a tener que leer Lo que nos han puesto Porque Como es el primer Eh Bueno Sí la primera vez La primera entrega O como quieras llamarlo La gente Atalaya Como los libros La gente Por favor Cuando nos envíéis los audios O hagáisle preguntas Un consultorio es Contar una historia O O una opinión Sobre un tema Que a ella O a él Le preocupe O Claro Los sucesos Que te han pasado Ostias No No ¿Qué consejo me darían? Tortilla con y sin cebolla Porque eso no es un consultorio Eso es una mierda Con cebolla siempre Eh Poner los audios Perdón Hemos hecho Mismo funcionamiento No tenemos ni idea De lo que ha pasado Pero Es sorpresa siempre Es una Barra basada Es una barra basada Es tu whatsapp Sergio ¿El qué? Eso no es una barra basada Es que tardo mucho No, no Solo dos últimos Yo lo siento Solo dos últimos Claro Si pone ahí Vale A ver Primer audio Consultorio Hola Hola Buenas Me llamo Darío Eh Bueno Yo quería contaros Donde es el sitio más raro Donde Os han pedido Pues ya sabéis Que os corráis A mí Me pasó una vez Que Yo Una noche Llegué con una chavala Y Cuando ya estábamos ahí Yo ya estaba a punto Me dijo Va por favor Dame la vuelta Le di la vuelta Y me dijo Por favor Córrate en la espalda Que es lo que más me gusta Y Claro Me pide un poquillo Fuera de juego Pero Pero bueno ¿Quién voy a ser? ¿Quién soy yo? Para decir que no Así que Terminé la faena ahí Y quería preguntaros Si soy lo normal O No sé Saludos chicos Joder Que esto lo ve mi madre No me jodas Hostia Pilar un abrazo Este no lo va a ver Ya te lo digo Le voy a censurar A partir de este Minuto 35 de vídeo Le corto rápido Vamos Bueno pues Darío Darío Al fin y al cabo Tienes que hacer Lo que se te exige No hay más Hay que cumplir órdenes Hostia A ver Tampoco es tan raro Pensaba que iba a acabar De otra manera Como no es raro tío Porque si te pillas A ver Que te diga Que es La parte que más le gusta No es tampoco Tan raro Que ocurra Que te corras En las relaciones sexuales Supongo que Con placer a otra persona El éxtasis ahí No sé Pensaba que me iba a decir No sé En el pie O yo que sé A ver A un conocido nuestro O No voy a decir el nombre Pero a un conocido nuestro Le pidieron Pues eso Que terminase En la cara Y tuvo un percance Con el ojo Que Sí Que no voy a decir el nombre Pero Que crea conjuntivitis Cuidado Cuidado La chica igual Casi pierde el ojo Esa chavala Hostia Fue heavy Esa fue hardcore Yo lo que me pude reír Contando la historia Os lo juro Que no podía más O sea No podía más Le dije Es que solo te podía Haber pasado a ti Es que en el grupo De sinvergüenzas En el que Pero es que Os acordáis Porque lo dijo Sí Vale Pues eso No quiero seguir Pero no vamos a hablar más Porque es que vamos a adelantar a todo El grupo Siguiente audio Sergio No sé por qué has quitado el móvil No pero ya está En plan Querrá que comentemos Si nos ha pasado algo Si nos ha pasado algo Yo soy demasiado clásico A mí no me ha pasado eso Yo soy un clásico Yo no voy a Es que no tengo nada raro Donde ¿Sabes lo que te digo? ¿Y el sitio más raro Donde lo habéis hecho? Ya retomando Hola Pilar O sea te quejas luego Pero hola Pilar No pasa nada Yo igual en la En la playa No sé ¿En el mar o en la arena? En la arena Donde trabajaban Es que Esa Hostia Esa no te la sabes tú No 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 Claro que no Por mi cara Bueno da igual Ya lo has dicho Ya lo he dicho Da igual Nada Ricky hubo en verano Que trabajaba en las hamacas En un chiringuito Que tenía hamacas Entre hamacas En vez del tiempo En vez del tiempo Entre costuras El tiempo entre hamacas Y no va el cabrón Y se pone Entre hamacas De mi trabajo Mira que hay chiringuitos En la playa Pero por la noche Espero que fuera Pero es que en el chiringuito Hay siempre un vigilante Bueno pues se llevaría Una alegría No no había vigilante En el chiringuito Siempre había vigilante Yo no hago nada Hombre Las tumbonas Y todo eso No lo miraba Pero lo que es El chiringuito Chiringuito Si Pero es que las tumbonas Estaban a 20 metros 20-30 metros Si me lo pasé demasiado bien Es un sinvergüenza Pero vamos ¿Y tú? ¿El sitio más raro? El más raro no sé Pero el sitio más guarro Ese era el Vamos El estrella En un baño portátil Pero si ahí se escucha de todo Y huele fatal Creo que fue un carnaval Si no recuerdo mal Se me ocurren pocas posturas Por canalejas Tienes una Y dando gracias Y a ver Pero es que La salida de ahí Una barrabasada Tú imagínate Sabéis que Hay muy pocos Baños portátiles Esos días Bueno en general ¿En un festival? No, no Cannavales Ahí en Canalejas Pues imagínate Igual hay dos A cinco kilómetros A la redonda Si te lo pasaste de puta madre Pues la fila Y la cola que había Yo recuerdo Nos pegaban ustedes A la puerta Claro Nos vieron las caras Al salir Dijeron Ave María purísima Llena eres de gracia Sí, sí, sí No, no, no Fue tremendo Y Ricky El sitio más raro Igual también la playa O un ascensor Un ascensor no lo he hecho A no ser que estés en el En el Bali Voy a medirla Sube, baja, sube, baja Fundo el ascensor Pero hay ahí fallo Es que siempre hay fallo ahí No sé El sitio más raro Es que un coche Al lado de una discoteca Pero eso no es raro Eso no es raro Yo en el coche No, no, no No me ha pasado, tío Yo soy muy de cama La verdad Hostia Estoy como abuelos A ver, sí, claro Ya puestos Pero yo esperaba Que fuerais ahí Un poco más También estamos en una edad Ya que no es por nada Pero hacerlo en el coche Incómodo Es que no te digo de ahora, bro Si lo que te he contado Yo tendría yo No sé 18 años O 19 O no sé La perdiste con ¿Tú? Yo creo que con 17 Si no recuerdo mal Con 16 16 recién cumplidos Buen regalo, eh Yo con 18 Anda que no se tardaba antes En hacerlo por primera vez Y ahora la peña En plan De 16 años O 15 Nada Llevan una semana Con su pareja Novia O novio Y ya No se le da valor a eso ya A ese momento Sí, yo creo que no se valora tanto Pero bueno, al final No es que te lo tuvieses que currar, ¿no? Pero era como un poco más Rollo Estoy preparado O preparada Éramos más pichones Porque los chavales enseguida Pero tampoco lo veo pichones Es como, no sé Es como debería ser No Que lleves con una persona X Semanas Y ya lo tengas que hacer O lo hagas No es que lo tengas que hacer Es que lo hagas Pero bueno, que cada uno haga lo que le haga De ahí abajo Siempre y cuando Pues eso Haya consentimiento Muy importante La primera vez tiene que ser especial Y la gente a día de hoy Yo creo que se lo pasa por el fondo Se la bufa Se la bufa Se la bufa Seguent audio Anemo Bore El siguiente audio Vale Buenas chicos Bueno, os quería Proponer un tema de conversación Sobre Cómo creéis que Se va a desarrollar un poco El futuro De la sociedad Que estamos viviendo hoy en día Sobre todo Por las generaciones que vienen Con Tanto avance tecnológico Luego Con el tema de las ideologías Feminismo Normalizar cosas como La obesidad Racismo Que se ve En el fútbol Y en todos los ámbitos Y luego también un poco En el tema de relaciones amorosas Que Hoy en día Por norma general Se Se ve más Algo esporádico A A luchar por Por algo más serio A la mínima Que se ve un problema Yo no sé si os parece bien Pero ha sacado tantos temas Importantes e interesantes Que es que Lo que es tan complicado Decir todos los que ha dicho Es que ha dicho 50 A ver yo Y nos podríamos tirar un episodio Solamente hablando De todos los temas Yo se lo voy a decir Yo se lo voy a decir una cosa Ya responderemos bien Creo Que vamos un poquito peor cada vez Y no por ser boomer Pero Sí, sí No, no Sí, sí Es que creo que Lo único que pienso Que está mejorando O que tiene que cambiar Y está forzando La forma de aprender Es el puto ¿Tú crees que Por hacer autorreflexión ¿Tú crees que La gente que era más mayor Que nosotros En su día Nos vería a nosotros Igual que los estamos viendo Nosotros ahora ellos? ¿Me has entendido? Sí, pero con el cambio Generacional De que la tecnología Avanza muchísimo O sea ¿Tú crees que la tecnología Lo que hace que ahora Los chavales sean medios subnormales? A ver yo creo Por ejemplo Mi padre O vuestros padres Se criaron en la calle A mí Como yo Tío Yo de pequeño Ya he jugado a la play ¿Sabes? A lo mejor mi padre Me veía jugando a la play Y dice El niño este De mierda Te voy a jugar en la calle ¿Sabes? No sé Entonces ahora nosotros Los vemos Que no se enfuerzan Yo no No sé Los chavales Hombre Los chavales hoy en día Es la ley del mínimo esfuerzo Bro Mucha peña está diciendo No, es que no hay trabajo No, trabajo sí que hay Trabajo hay Lo que pasa es que tú Quieres trabajar en eso Trabajar de lunes a viernes Solo de mañanas De fin de semana no Festivos no Y no sé qué Bro Y no puedo ir un día Porque es que tengo una cena De un cumpleaños Claro Es el plan Tío Que no estás contando O sea Tú lo que no quieres es trabajar No es que no haya trabajo Son dos cosas muy distintas En general Que no vamos un poquito a peor La verdad No sé Y Cada vez Nos enforzamos menos Cada vez hay cosas Que nos hacen la vida más fácil Con lo cual Nos hacen pensar menos Nos hacen mejorar menos Y hay gente que se ofende mucho más Sí La gente se ofende mucho más Una generación de cristal Dicen, ¿no? Es que es verdad Que no puedes opinar de nada Sin que alguien se vea ofendido Pues mira Pues mira, sin ir más lejos Esta mañana comiendo Con Ricky Hemos visto La El juego de la vaquilla Del Grand Prix Y nos hemos mirado Y hemos dicho Pero sí No le hacen nada malo A la vaquilla A ver, lo que está claro Es que En plan Todo el mundo No le puede gustar Lo que se hace A ver, está claro Yo le veo a gusto de todos Eso es así Y si a todo el mundo le gusta Pues no estás haciendo nada Literal Yo lo que No sé Pero es que ahora Se le da más importancia A los que se quejan Que a los que no Ese es el problema Porque hacen más ruido Y yo creo que eso Eso también ha sido Las redes sociales Porque esto antes O sea, si no hubiera redes sociales Te digo yo Que no pasaría la mitad De las cosas Por supuesto De la gente que se ofenda Porque hay tanta depresión Porque hay tanta ansiedad Porque se comparan todo el rato Porque no tengo tantos seguidores Porque la chica Esta que es mi amiga He visto una historia Con no sé quién Es que me da un asco, tío Sí Es muy tóxico El mundo de las redes De los comentarios Dos son negativos Y te quedas con esos dos Pero es que eso también En la vida real igual En plan Tú tienes un amigo Te hace mil cosas buenas Te hace una mala ¿Con qué te quedas con la mala? ¿Por qué? Es igual A ver, en la realidad Porque te sale Es que Porque piensa Cuánto tiempo Se tarda en tener La confianza plena de una persona Y cuánto tiempo Tardas en perder la confianza Es que mucho Es que es muy fácil perderla ¿Qué decir? Hombre No sé Yo Ojalá cambie la cosa Pero bueno Gracias al chat GPT Yo creo que la forma de aprender Va a cambiar muchísimo O no O harán otras cosas Para que no lo puedas usar Es que también Las universidades Ya estaban tomando cartas En el asunto Hombre A mí me ponían un cartelito enorme De tenemos detectores de flag Pero eso es mentira Ya te lo digo yo Bueno Pero por si acaso A menos por ahora Yo te digo yo Que eso no es verdad A mí en inglés Me hubiera ido mejor Con el chat GPT Ya pero en el speaking En el chat GPT No puedo hablar por ti Bueno Todavía Porque serías Yo robot Tú eres bastante robot Sí Tú también Deja de ser tan correctito Muy bien chavales Te quiero Os quiero Que os vaya muy bien la semana No saben lo que dice Lleva borracho No sé Que os vaya muy bien la semana Sed felices Este fin de semana No lo vamos a pasar de locos Pero el siguiente A ver qué pasa A lo mejor viene una persona A lo mejor no A lo mejor seguimos los tres solos A lo mejor no No sabemos Así que nada Esperemos que lo hayáis disfrutado Nos vemos la semana que viene Y Ricky os va a dejar Con las redes sociales Sin acento O podéis Mira Podéis hacer Un acento ¿Cuál hago hoy? Italiano Cada vez uno Italiano Cada vez uno Bueno italiano Italiano ¿Más qué cosa? Es mi amor Es de la niña vida Tírales Tenemos Instagram Tick tock Telegram ¿Para qué? Opa Para contenido Exclusivo No subimos nada Pero igual Se hace ese eje Una foto a un pie No sé algún día Vamos a empezar A vender fotos de pies Lo que pasa es que no lo sabéis Como siempre Spotify Y YouTube Hombre YouTube Si no lo dices Nos morimos Que vaya bien Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.